De los temas bonitos, esto dice más o menos así Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que nació de la emoción Por mi muchachita bella Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Y su modo de expresar, me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Esa es tu chamaquita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas La que mi sueño ha helado Esa es tu mamacita y quisiera que esté siempre a mi lado Un poquito yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Y su modo de expresar, me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Esa es tu chamaquita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todo La que mi sueño ha helado Esa es tu mamacita y quisiera que estés por siempre a mi lado La que mi vida ha cambiado CC por Antarctica Films Argentina